¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡De la salvación que Cristo da! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡De la salvación que Cristo da! ¡Porque Cristo es la razón! ¡Este gozo en mi corazón! ¡Alegría estándar! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Estándar! ¡De la salvación que Cristo da! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Estándar! ¡Alegría estándar! ¡Estándar! ¡Estándar! ¡De la salvación que Cristo da! Amén.